El hoy Rengifo es el organizador de esta Liga Deportiva, de este campeonato, Liga Deportiva Premier. Superliga Premier. Superliga Premier. ¿Qué ha pasado? Nosotros hemos recibido ayer una inquietud de un papá de familia, de el pequeño Jacob y otro niño más, a los que han sido excluidos. ¿Por una situación que nos puedes explicar? A ver, puede ser porque hay varias observaciones, ¿no? Mira, te comento, el torneo de la Superliga Premier está 13 años en el mercado. Hacemos masificación deportiva en lo que es niños de 6 años hasta 18 años. Pero ¿qué pasa? Que nuestras bases dicen que el campeón del torneo Apertura juega con el campeón del torneo Clausura para que salga el campeón. Pero dentro de las bases dice, por ejemplo, uno de los requisitos, un niño o un jugador que fue a un equipo en el Apertura no puede jugar en otro equipo en el torneo Clausura. Y eso, las bases no le apruebo yo. Le aprueban los 250 delegados que participan en el torneo. Y esas bases aprobadas, ¿están legalizadas? Porque a mí nos han dicho, no, esas bases no están legalizadas. Escúchame, lo que pasa es que el torneo es privado. No es un campeonato organizado por la federación, un ejemplo, es privado. Y las bases, ¿por qué se respetan las bases? Porque nosotros premiamos con 8.000 soles por categoría. Solo tenemos 16 categorías. Significa que debemos premiar 8.000 por 16. Y es un promedio de 112.000 soles que premiamos por año. Y nosotros no podemos romper las bases porque son aprobadas por los delegados. Imagínate usted, un ejemplo, tú feras en Callanitos ahora. El papá ya no quiere porque el niño no decía. El papá no ve que no juega en Callanitos. Y en la tercera o cuarta fecha ya quiero jugar en el CNI. ¿No se puede hacer una base? Las bases son únicas. ¿Qué es lo que ha pasado con Jacob? ¿Cómo se llama el otro niño que ha sido excluido? No me acuerdo mucho, pero de Jacob sí me acuerdo. Porque él estaba jugando en el equipo Defensor Sporting. O sea, él estaba en el salud, del Defensor le hicieron una oferta. No se sintió cómodo, dice el niño, porque el entrenador, el DT era una persona irresponsable, lo que nos han dicho. Entonces volvió a el salud. Sí, es que las bases no permiten eso. Yo no porque... ¿No porque el hoy diga? No, no, es que las bases se tienen que respetar porque 250 equipos le aprueban. Y eso es que no es un campeonato actual. Pero con estos reclamos, ¿qué queremos hacer para el año? O sea, para no tener ese tipo de inconveniente. Por ejemplo, el torneo de apertura es de cuatro meses. Ahí culmina, premiamos. Y el niño ya queda libre para que pueda jugar en el torneo a clausura. ¿En el equipo que le parece? Que crea el conveniente. O en el equipo que le hable, porque no es que Jameson era el goleador. Sí, sí, o sea, hay muchos comentarios de Jacob. No es que yo no le dejo jugar. Si no es que si él vuelve a jugar, los equipos le reclaman y vuelve a perder el equipo. Le vuelve a perder el equipo. Vuelve a perder porque ya todos saben que ha jugado en otro equipo. Pero también, si es que, a ver, entendiendo que las bases estipulan esto. Si le contratan y le dejan libre, al final, si es que ganan, le van a anular esa... Digamos, ese... Ahí están los premios. Y también todo campeonato formal tiene que tener unas bases. Y eso nosotros proponemos y quien le aprueba son los delegados. Y bueno, no... Yo siento mucho por Jacob, porque justamente ayer me habían mandado una foto donde que... No es que yo no quiera, sino... Como todos los equipos saben que Jacob ha jugado en la primera etapa en salud, las veces que juega, le van a reclamar. Le van a observar y tiene que perder porque así dicen las bases. O sea, no se trata de un acto de maldad, ni mucho menos. Respetar las reglas, que es lo que quiero entender. Esto ha pasado. Lo que pasa, mi estimado, es que en nuestro campeonato juega un promedio de 5.000 niños. Y nos... Imagínate, yo como organizador no voy a permitir que sucedan otras cosas. Pero lastimosamente las bases están así. Un niño que juega en un equipo, en la apertura, no puede jugar en otro equipo en la clausura. ¿Eso ya se lo has explicado a los papás? Hace 13 años venimos jugando con ese sistema. Pero al papá de Jacob, a Hernán Rígos. Sí, porque nosotros tenemos un WhatsApp donde que están todos los delegados. Ya. Y si el papá viene, creo que la mamá me ha escrito, pero solamente le he contestado por medio de WhatsApp, ¿no? Pero si los padres vienen a la oficina, yo les voy a explicar, y ese es público, ¿no? No, que decían que no los estaba recibiendo, pero en todo caso, acá hay una, digamos, ya la contraparte, ¿no? Ya hemos conversado con ellos, la contraparte, que se entiende en esa situación. Pero me indicas que a raíz de esa situación se va a modificar, van a modificar por lo menos la premiación. Sí, la modificación se va a dar para el año, porque ese campeonato ya está definido, que es el campeón de la apertura, fue la clausura. Está definido, pero para el año, para no tener este tipo de inconvenientes, vamos a hacer, el torneo de apertura va a tener un campeón. Termina, premiamos, y todos los niños ya quedan libres para que puedan jugar en otro equipo, el torneo de apertura. ¿Eso ya está decidido o es una propuesta? No, no, vamos a plantear eso, porque es la única forma que un niño no está contento, un equipo de un semestre puede pasar al otro semestre de otro equipo. Si no, es un problema. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado amigo.